En este registro de video grabado por la comunidad se observa a los presuntos ladrones que pretendían hurtar una mujer por inmediaciones de la calle 10 del barrio Colombia. En medio del robo, la comunidad y motociclistas que pasaban por el sector se percataron del hecho e inician la persecución de los delincuentes. En su huida, los sujetos llegan hasta el búnker del barrio Las Granjas buscando refugio. Allí se entregan a la policía. Sin embargo, la comunidad molesta por el hecho ocurrido golpea uno de los vehículos donde se transportaban estas personas. El llamado lo hizo las autoridades a no tomar justicia por mano propia y dejar el trabajo a los uniformados de la Policía Nacional para realizar el procedimiento de la aprehensión. Gracias. 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 Gracias.